Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. El martes anterior publicamos la fantástica historia, la biografía de Charles Henry Dow. Para los que no hayan visto este video, les sugiero revisarlo porque realmente es una historia inspiradora la forma en la cual él comenzó y todo lo que llegó a lograr para poder convertirse en una leyenda de Wall Street. Para los que no lo sepan, fue el fundador de la Dow Jones & Company y por supuesto fue el fundador, el creador del índice industrial Dow Jones y al mismo tiempo también el creador y fundador del periódico The Wall Street Journal. El próximo domingo, dentro de nuestro curso gratis de trading, publicaremos los detalles claves para poder comprender la teoría de Dow, que es la esencia, es la génesis de lo que ahora mismo conocemos y utilizamos como análisis técnico. A continuación lo que haremos es revisar las 10 ideas más importantes que Charles Dow tenía acerca de los mercados financieros. Por supuesto que su pensamiento acerca de cómo funciona la bolsa nos permitirá a todos nosotros comprender mejor cómo se mueven los precios, cómo funcionan los mercados financieros y por supuesto que nos pondrá en la posición de podernos beneficiar de ellos. Así que comenzamos. Y la primera idea que quiero repasar de Charles Dow es la siguiente y citaré de manera textual y a continuación intentaré explicarla. No necesitas saber qué es lo próximo que va a suceder en los mercados financieros para hacer dinero. Cualquier cosa puede ocurrir, cada momento es único, lo cual significa que cada ventaja y resultado es verdaderamente una experiencia única. En esencia lo que nos está diciendo es cada momento en bolsa es muy diferente al anterior, sencillamente porque los drivers, lo que provoca los nuevos movimientos, son diferentes en tiempo y forma a las circunstancias que provocaron un evento similar en años o meses pasados. Aquí lo más importante a pesar de que cada evento es provocado por circunstancias diferentes, lo más importante es que cada uno de nosotros como inversionistas y como traders sepamos leer claramente qué es lo que está ocurriendo en los mercados, cuáles son los drivers, cuáles son las variables clave, sepamos leer claramente cuál es la coyuntura para que de esta forma sepamos de dónde vienen los tiros y por lo tanto sepamos dónde encontrar las oportunidades. Y la segunda frase que quiero repasar de Charles Dow es la siguiente, el orgullo de la opinión es responsable de más personas arruinadas en Wall Street que cualquier otra causa. Las emociones juegan un papel trascendental cuando tomamos decisiones y las emociones ya sea que estemos hablando de pánico o ya sea que estemos hablando de euforia, generalmente tienen detrás al factor ego, es decir, nuestro orgullo personal. Esto lo que quiere decir es que para muchas personas y me incluyo, cuando nos equivocamos es muy difícil aceptar que nos equivocamos y por lo tanto es muy difícil cerrar una operación que nos está causando pérdidas y claramente si abrimos una transacción que nos genera pérdidas, la sola existencia de esas pérdidas es un signo para darnos cuenta de que nos hemos equivocado. La única forma de hacer dinero en bolsa es dejar el orgullo a un lado. Y la tercera frase es la siguiente, el público en general compra en el momento equivocado y vende en el momento equivocado. Estoy completamente de acuerdo con Charles Dow porque en esencia la mayoría de la gente no se prepara para tradear y para invertir. La mayoría de la gente se apoya para tomar sus propias decisiones, se apoyan en noticias que vieron en la televisión, en los periódicos o en el internet, se apoyan en las opiniones de la tía, del tío, del primo o de la prima, se apoyan en la euforia o en el pánico que se observa en los mercados, se apoyan en las opiniones ajenas y no en el criterio propio. El criterio propio es trascendental y es fundamental para hacer dinero. Pero para tener criterio propio, indiscutiblemente nos habremos tenido que entrenar para comprender de manera correcta cómo funcionan los mercados. Y la cuarta frase es como dice a continuación, si las personas con capital, grande o pequeño, consideraran el comercio con acciones como un intento de obtener un 12% anual sobre su dinero, en lugar de un 50% semanal, a la larga obtendrían mejores resultados. Esta frase se me hace fantástica porque en términos generales la gente lo que quiere es hacerse rica ya, de manera rápida, buscan el fast track, buscan el pelotazo, buscan obtener como dice Dow un 50% semanal. Pero lógico, mientras persiguen este resultado, asumen elevadísimos riesgos y por lo tanto aumentan la posibilidad de arruinarse y de perderlo todo. Si sus objetivos fueran más conservadores, a la larga sí que se volverían ricos. Y vamos con esta quinta reflexión. Muchas personas parecen pensar que si un operador se encuentra físicamente en Wall Street, él puede decir y predecir qué es lo que va a ocurrir en los mercados y esto está muy lejos de la realidad. Es verdad, entre más alejados estamos del ruido, entre más alejados estamos de la emocionalidad, entre más alejados estamos de estados emocionales, de euforia o de pánico, entre más alejados estamos de los rumores y de las noticias, mucho más podremos estar centrados en la toma objetiva de decisiones. Necesitamos alejarnos de la emocionalidad, por lo tanto necesitamos alejarnos del ruido y por lo tanto es mucho mejor estar tan lejos como podamos de sitios como Wall Street. Y a continuación vamos con la siguiente reflexión que es la sexta. El operador que selecciona cuidadosamente sus oportunidades de inversión y compra después de que el mercado ha tenido descensos generales y que ejerce además una gran paciencia, tanto al momento de esperar el momento justo de comprar como al momento de esperar el momento propicio para vender. Quien en resumen trata su especulación como una inversión, por lo general es probable que gane dinero en acciones. Eso lo que quiere decir es que además de un conocimiento profundo que debemos tener acerca de cómo funciona la bolsa, además de eso debemos tener paciencia. El conocimiento sirve para identificar las oportunidades y la paciencia sirve para esperar el momento oportuno para comprar y para vender esas oportunidades. El sexto pensamiento o la siguiente reflexión del señor Dao es la siguiente. Las mejores ganancias en el mercado de valores las obtienen personas que se vuelven largas o cortas en los extremos del mercado y que permanecen durante meses o años antes de ir por sus beneficios. Lo que quiere decir en esta ocasión es que una de las principales preguntas que siempre nos debemos hacer y responder antes de invertir o hacer trading es si a los niveles actuales los precios están sobre comprados o están sobre vendidos porque esas son situaciones extremas de los mercados. Deberíamos intentar invertir cuando ocurren situaciones extremas en los mercados porque son las que ofrecen las mejores oportunidades. El octavo consejo de Charles Dao es el siguiente. La máxima comprar barato y vender caro es tan antigua como la especulación en sí misma, pero deja sin resolver la cuestión de cuándo un valor o un producto es barato y de cuándo es caro. Y este es el punto vital. Definitivamente para resolver esta cuestión necesitamos desarrollar olfato, necesitamos desarrollar feeling. El olfato y el feeling solo se desarrollan con la experiencia y con la acumulación de horas de vuelo. Cuando ponemos a prueba nuestro método de inversión, nuestro método de trading y por lo tanto nuestro método de análisis. Con los años nosotros comenzaremos a identificar claramente cuáles son las oportunidades, pero un muy buen punto de partida es cuando nos apalancamos con el conocimiento, los errores y los éxitos de personas que comenzaron antes que nosotros. Esta será la mejor manera de imprimir velocidad hacia ese camino de tener olfato. Y vamos por el noveno consejo. ¿Cuántos operadores al revisar sus libros encuentran un número considerable de pequeñas ganancias que a su vez son barridas o anuladas por una gran pérdida? Esto ocurre frecuentemente entre los inversionistas y traders, especialmente novatos. Tienen mucha paciencia para aguantar las pérdidas y solamente salen cuando las pérdidas son abultadas o son muy grandes, pero tienen muy poca paciencia para aguantar cuando el mercado les está generando ganancias. En ese sentido, cuando ganan, ganan muy poco, pero cuando pierden, pierden mucho y a la larga esto los saca del juego. La décima reflexión es la siguiente. El dinero se obtiene mediante el comercio conservador en lugar del esfuerzo que se requiere para obtener grandes ganancias al asumir grandes riesgos. Esto tiene mucho que ver con una reflexión anterior en la que él aconsejaba ir mejor por una rentabilidad anual de un 12% que ir por una rentabilidad semanal de un 50%. Es lógico que aquellas personas que buscan, que ansían obtener ganancias extraordinarias tendrán que asumir riesgos extraordinarios. A la larga, en algún momento, ya que son seres humanos, en algún momento cometerán un error, pero como se están arriesgando de manera exagerada, este error acabará con todo su capital y los arruinará. El onceavo consejo es el siguiente. Tenga dinero suficiente para ver un declive en la bolsa sin sentirse incómodo o sobrecargado. El dinero es la clave porque cuando nosotros invertimos o hacemos trading, debemos tener suficiente dinero para cubrir nuestros costos y los gastos de nuestro estilo de vida. Nunca deberíamos arriesgar el dinero para pagar el colegio de los hijos, el alquiler, para hacer la compra, etc. Nunca deberíamos arriesgar el dinero para vivir porque de lo contrario estaríamos sujetos a presiones financieras que nos harían tomar decisiones equivocadas y a la larga lo que haríamos es perder un dinero que ya necesitábamos para cuestiones muy básicas. Debemos ahorrar y únicamente deberemos arriesgar dinero que no necesitamos y esta será la única forma de aguantar una posición ganadora. El doceavo consejo es el siguiente. En un mercado alcista es mejor trabajar siempre del lado de los toros, es decir, de la parte alcista del mercado. Y por otro lado, en un mercado bajista siempre es mejor estar en el lado bajista. En esencia, siempre deberíamos operar en la dirección de la tendencia principal. Esto lo explicaremos con mucho detalle el próximo domingo en el capítulo doce de nuestro curso gratis de trading, donde explicaremos los detalles detrás de la teoría de Dow. No te lo debes perder. En esencia, siempre deberíamos operar en la dirección de la tendencia principal. El treceavo consejo, y aquí estoy dando algunos plus porque eran solamente diez consejos, diez reflexiones. El treceavo consejo es el siguiente. No permita que el éxito al ganar dinero le genere el hábito de cada vez ser más audaz o más arriesgado en su operativa. Muchas personas pecan por exceso de confianza. Y el exceso de confianza, ya que somos seres humanos y estamos expuestos al error, el exceso de confianza, cuando nos equivocamos, lo pagamos caro. Y el último y catorceavo consejo es el siguiente. El comerciante de acciones, el trader o el inversionista de acciones no debería intentar negociar en más de dos o tres valores a la vez. El éxito en las inversiones y en el trading, como en todo en la vida, depende del enfoque. Nunca deberíamos, a menos que nuestro capital, que el tamaño de nuestro capital así lo exija, nunca deberíamos estar gestionando más de dos o tres acciones, porque esto provoca desenfoques. Nosotros necesitamos enfoque para construir capital. Necesitamos enfoque para gestionar una tendencia. Necesitamos enfoque para no entrar en pánico. Necesitamos enfoque para no perdernos detalles de nuestra operativa. El enfoque es la clave del éxito. Muy bien, antes de despedirme, recuerden que tenemos seminario presencial de inversiones el próximo 12 de octubre en Madrid y el 19 de octubre en Barcelona. El siguiente 9 de noviembre tendremos seminario Mentes Millonarias en Ciudad de México, esto es un sábado. Y el domingo 10 de noviembre tendremos seminario de inversiones también en Ciudad de México. Para los seminarios de inversiones únicamente son 20 plazas y ya se están agotando, así que te invito a reservar las tuyas cuanto antes. Como siempre, si este video te aporta valor, déjanos un pulgar arriba y comparte esta información en tus redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook o Twitter. Si eres nuevo en nuestro canal, ayúdanos a crecer esta comunidad. La única forma en la que lo puedes hacer es suscribiéndote a él y además haciendo clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Y si tienes algún tema que tenga que ver con el trading, con las inversiones, con los negocios o si tienes alguna historia bursátil de la cual te gustaría que habláramos, por favor déjala, escríbelo debajo en los comentarios. Y por último, recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa. Lo encontrarás debajo en la descripción de este video. Me despido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!